Vámonos ahora a otro punto, hay caos vehicular por estas marchas que se están presentando, por esas movilizaciones y uno de estos puntos también es la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se encuentra Fernando Rodríguez. Fernando, adelante. Ana Lucía, buenos días, gusto saludarte nuevamente. Pues caos vehicular, como bien dices, pero ya también algunos altercados con automovilistas, inclusive este coche que vemos, un auto particular ya con roturas en el parabrisas. Lo que sucedió, Ana Lucía, es que los maestros, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ampliaron su bloqueo hacia la calle Fernando Ramírez, que es una calle que estaban utilizando los automóviles precisamente para desviarse de ese bloqueo que habían instalado hace más de una hora en las inmediaciones del metro Chabacano. Al bloquear esta calle alterna, pues bueno, fue cuando empezaron algunos altercados con automovilistas, algunos empujones, cuando algunos de ellos trataron de circular, no han llegado hasta aquí las autoridades, pues para tratar de poner un poco de orden entre los manifestantes y los automovilistas que siguen aquí detenidos. Algunos ya haciéndose reversa, pero muy afectado el tránsito vehicular. Los integrantes de la Coordinadora han anunciado que alrededor de las 12 del día estarán avanzando hacia el sótalo capitalino para reforzar el plantón, pero mientras se han instalado en este punto, ¿y por qué en este punto? Esto es precisamente para pronunciar frente a las oficinas de la CENTE para precisamente extender algunas de estas demandas que los han convocado a cinco bloqueos el día de hoy en la Ciudad de México, Ana Lucía. Te lo agradezco también, nos quedamos al pendiente de esto. Gracias. 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 Gracias.